El Mides y el CENIAT presentaron solicitudes en la Procuraduría General de la Nación para constituirse como querellantes en algunos de los procesos que adelanta el Ministerio Público por los casos de albergues de menores de edad. Queremos que se castigue a todos los responsables en este tema. Ministra, si se quiere que se castigue a todos los responsables usted como Presidente de la Nación, ¿cómo se puede constituir en querellantes y en teoría usted debió estar atenta de lo que estaba pasando en los albergues y reacción a tarde? No, la pregunta es usted, Ministra, por favor. Muchísimas gracias, chicos. Por favor, por favor. Yo se la voy a contestar, señores. Señores, yo se la voy a contestar. Aquí ella viene a presentar una querella para que se investigue todo hasta las últimas consecuencias y caigan los culpables, caiga quien caiga. Ese es el interés del Gobierno Nacional. Aquí nosotros no vamos a tapar a nadie. ¿Sí? Pero, ¿pero pensará hoy? Para nosotros, la ministra no es una entidad investigativa. Sí. Se va a investigar. Ella es la Presidenta de la Junta Directiva de CENIAF. Se reunió la Junta Directiva de CENIAF y tomaron la determinación de pedirle al señor Procurador que haga una investigación objetiva y descubramos quiénes son los culpables. Abogado, mi pregunta es para la ministra. La ministra no es abogada y ella no puede responderle eso. Ella no tiene por qué renunciar. Aquí hay que hacer una investigación y descubrir los culpables. Eso es todo lo que tenemos que decir. Eso es todo. Gracias. Ya se habían hecho exactamente en el 2020. Mira, es que es algo importante para que tengan conocimiento. Nosotros hoy vinimos aquí a ver el estatus de los procesos que ya se han interpuesto. El Ministerio Público lleva procesos en los cuales ya hay personas imputadas, personas acusadas, inclusive van para juicio oral. Nosotros necesitamos, como Estado, en representación del Estado de CENIAF, en representación del Mides, verificar cuál es el estatus para que el Estado pueda entrar como querellante en los procesos que se pueda querellar. Porque también aquí hay una línea muy delgada en esto, en el cual en los temas pecuniarios el Estado entra fácilmente a través de las fiscalías anticorrupción. Pero en el tema de abuso sexual, en el tema de maltrato y demás, ahí hay un tema que hay una línea muy delgada. Y eso es lo que estamos tratando de ver cómo vamos a proceder nosotros. Estamos esperando los listados. El Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, informó que hasta la fecha se tiene conocimiento de que el Ministerio Público adelanta ocho procesos relacionados con los albergues de menores de edad. Rezar su interés de convertirse en querellante en aquellos casos en que sea procedente esa figura. Nosotros lo que le hemos expresado a ambas instituciones del Estado es nuestro total compromiso y determinación de realizar estas investigaciones con la mayor objetividad y celeridad posible. Desde que nosotros llegamos a esta Procuraduría, actualmente el Ministerio Público está manejando más de ocho procesos que tienen que ver con situaciones ocurridas en distintos albergues. Procesos en los que incluso ya hay algunos en los que se ha dado imputación, incluso en los que se ha dado acusación. Tenemos también procesos en los que están nada más en espera de la audiencia de juicio, que lamentablemente eso no lo manejamos nosotros. Tenemos un proceso que está solo para la audiencia de juicio, pero la fecha se ha fijado para el 2023. En un mensaje a la Nación, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó que como parte de las medidas para evitar los abusos de menores de edad en albergues, dentro de 15 días, el Mides deberá presentar en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para aumentar las penas a quienes abusen de menores de edad. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.